La regidora de Hacienda, Miriam López, da a conocer que ya los regidores, dice la nota y los directores, han enviado la propuesta de austeridad a la oficina del presidente municipal, Eliseo Compián, para contribuir al ahorro sin que se dejen de prestar los servicios. Por lo tanto, están en espera de que el presidente municipal diga la última palabra. Adelante. La regidora de Hacienda, Miriam López, dijo que se está trabajando para poner en marcha el plan de austeridad en presidencia municipal de Delicias, toda vez que las propuestas ya se han enviado al alcalde para que tome la decisión. Así es, los regidores ya nos pusimos de acuerdo y enviamos nuestra propuesta para que sea revisada por ellos y que se ponga en práctica. Es bueno esto que están haciendo porque sí se requiere un recorte en algunos gastos sin demeritar la operación de cada departamento. Entonces, sí es bueno esto que se está haciendo. La regidora comentó que también los directores de cada área están haciendo llegar su propuesta. Así es, a todos los departamentos, directores, directores se hizo la propuesta y nos invitaron a decidir en qué podíamos restringir nuestros gastos y así lo hicimos nosotros en el momento que nos lo pidieron. La entrevistada comentó que se espera que el presidente municipal en breve resuelva sobre el punto. Así es, aún no nos avisan, probablemente en la sesión de mañana nos den alguna respuesta, pero ya esto ya está caminando. Así en la aplicación del plan de austeridad anunciado por el presidente municipal, Eliseo Compeán Fernández.